Lleva preparándose todo el año y de repente decide rendirse. Hoy ya es el último día de registro, ¿verdad? Así es, es hoy. Y revisé la página. No se ha registrado. Ahí viene. Buenos días. Bienvenida. Bienvenida. Es tu día libre. No, hoy tengo una clase. Está bien, y yo la voy a dar por ti. ¿Por qué? Porque vas a registrarte para el examen de concurso de talentos. Hoy es el último día para hacerlo. No me mires así y ve. Sin así ya decidí renunciar. No renunciarás, Neriman. Y menos ahora. Pero es que yo... Nunca podrás pasar ese examen si ni siquiera intentas arriesgarte, Neriman. Pintar es lo que amas en la vida. Y lo único que te impide hacerlo ahora eres tú misma. Está bien. Anda, no pierdas tiempo. Muchas gracias. Adiós. Que tengas suerte. Ay, Sina, si lo que le dijiste la convenció. La única persona que te impide hacerlo ahora eres tú misma. Creo que no pudiste haberlo dicho mejor. Esa chica sí que tiene mucho talento y no puede desperdiciarlo, ¿verdad? Exacto. Voy a mi oficina. Llamada de Masit. Masit Arcaoglu. Ay, Dios, ¿por qué me estás llamando? No me llames. Llámale a ella. ¿Quieres meterme en problemas? Sí, dime, Masit, ¿qué pasa? Farid, ya otra vez necesito tu ayuda. ¿Puedes decirme dónde está Neriman? Está bien, te lo voy a decir. Pero escucha muy bien. Neriman no quiere verte. Farid, ya me siento muy desesperado. Y necesito hablar con ella ahora. Lo siento, me mataría. Bueno, está bien. Entonces iré al vecindario y voy a hablar con el señor Faiz. No, no digas tonterías. No puedes hacer eso. Masit, pero no puedes decírselo. Nunca. Nunca. Pero nunca que yo te lo dije, ¿está bien? Está bien, Farid, te lo prometo. Te lo agradezco. ¿Masit? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Sabía qué tan importante es este examen para ti. Además, supe que hoy era el último día para aplicar. Me sentí con un poco de suerte y te encontré. Creo que te dejé muy claro que no quiero que me busques más, Masit. Déjame hablar contigo, Neriman. Osgur, ¿por qué estás actuando así conmigo? Estoy trabajando, Duygu, es todo. Mira, Masit es el prometido de mi hermana. ¿Qué esperabas que hiciera? Respetar. Un poco de respeto por la situación que está viviendo Masit es tan difícil, pero no puedes entenderlo. Osgur, Pelín es mi hermana. Masit es mi hermano también. Y no puedo soportar verlo así, como si su corazón y su mente estuvieran desactivados. Me duele tanto verlo infeliz siempre, ¿entiendes eso? ¿Te parece si ellos lo deciden? Ambos son lo suficientemente maduros para resolver sus problemas como adultos, ¿no crees? Pero Pelín es muy importante para mí. ¿Entiendes eso? Mucho. ¿Y dónde queda el amor, eh, Duygu? Creo que todos quieren amor para ellos mismos. No les importa cómo se sienta el otro. Masit, yo tengo mis propios sueños y nunca pienso renunciar a ellos. Pero no podré concentrarme mientras esté contigo. Además, te veo en todas partes. ¿Puedes sacarme de tu mente cuando pasa un momento en el que no me veas, Neriman? Mira, así éramos felices. Estoy dispuesto a hablar con tu padre, si tú me lo permites. Yo sé que él lo entenderá. Por favor, Masit. No puedes hacer algo así. Déjame hablar con tu papá. Masit. Por favor, aléjate de mí y de mi familia. Por favor. Sí, dime, Burcu. No, no voy a ir. No voy a regresar a la compañía. El señor Masit no regresará a la compañía, señorita. No, no. 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 No.